Y cambiamos rápidamente ahora para entrar en esos temas de salud que todos queremos conocer. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Lady. Quería preguntarte, ¿tú tienes alguna fobia a algo? ¿Algo te produce mucho miedo? A las alturas, realmente. Sí, bueno, cada quien tiene algo. Yo conozco mucha gente con fobia a las alturas, a lugares cerrados. No pueden hacerse un estudio de resonancia ni nada porque no pueden ponerse en una máquina. Personas que tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y así como tú, a las alturas, a los aviones y a los insectos. Ay, Dios mío. Ay, no mencioné eso, por favor. No mencioné eso, por favor, que eso es otro tema. Entonces, oye, le tienen miedo a las cucarachas, a las lagartos y a las culebras. Ni se diga. Mencionar, mencionarla es para que salgan corriendo algunas personas, ¿verdad? Sí. Sin verla, nada más mencionarla. Y así una serie de cosas que nosotros conocemos. Pero hay una que también sucede y es a los alimentos, señores. Y es algunas fobias alimentarias que nosotros no caemos, pero realmente son fobias relacionadas muchas veces una fobia. Cuando tú te hablas de fobia, hablamos de algo que tú, cuando tienes contacto con alimentos, recuerda que tú tienes diferentes tipos, colores, olores, texturas, alguna temperatura, ¿verdad? Entonces, algo cotidiano y fisiológico que uno hace, el comer. Pero hay una cantidad de emociones a cada una de estas cosas. Por ejemplo, una situación de miedo o ansiedad persistente que dure varios meses. Entonces, ahí estamos hablando de fobia, ¿verdad? Pero ese comportamiento irracional y exagerado, la gente lo dice. Yo no puedo ver eso en la comida porque me pongo hasta nervioso. Bueno, la verdad es que vamos a ir descubriendo los estímulos a qué realmente es que tú le tienes ese terror. Entonces, la causa muchas veces altera o viene de tu vida cotidiana, ¿verdad? Porque, como le digo, hay diferentes tipos. Por ejemplo, una fobia relacionada con una alimentación, por ejemplo, familias enteras la pueden padecer y no la colocan en la mesa. Pero entonces, ahí hablamos de un aprendizaje que tuvo ese niño, esa persona en su casa porque fue un rechazo exagerado o evitaron todo el tiempo ese alimento. Entonces, cuando vemos los niños, hablamos de neofobia y es cuando no quieren probar esos alimentos nuevos. Ese típico que dicen, no quiero, me da asco, lo rechazan, es un grado de neofobia, pero cuando a los niños se les va incorporando los alimentos, pueden tener ese rechazo, un mecanismo de defensa, pero es algo normal y que va a pasar. Muchas veces, en algunas personas, yo te diría, algunos pediatras dicen que hasta una predisposición existe en ese niño, pero la actitud de los padres, de los cuidadores es importantísima en el comportamiento de ese niño. Eso ahí no tenemos miedo porque la persona lo que debe ir ayudando al niño a superar esto. Pero también hay personas que tienen miedo a tragar, que se le llama fagofobia. Entonces, hay personas que tienen temor de ahogarse o de asfixiarse algún alimento y esto es a cualquier edad que puede surgir. Muchas veces, porque ha tenido ese trauma de que algo le produjo esa pequeña asfixia, esa dificultad para tragar y entonces se quedan con ese trauma, podríamos decir así. Y cuando eso sucede, sea algo sólido o algo líquido, puede ser, entonces hay que irlo adaptando a la inversa. O sea, cada uno en su, es decir, si es algo líquido, tú vas a hacerle todo en base a algo más sólido. Por ejemplo, gelatina, si es problema líquido, se lo va haciendo un poquito más pastoso, un poquito como de gelatina, ¿verdad? Algo más suave, pero que lo pueda tragar, ahí va ayudándolo. Cuando es por algo sólido que tú piensas que se va a tragar, tú tienes que ir con puré, con cosas blandas, pero que a la vez la vas cada vez haciéndola más sólida. O sea, ese puré lo va haciendo cada vez más espeso, más durito, después le va poniendo unos trocitos y cuando viene a ver esa dificultad para tragar, tú puedes superarla. Cuando es fobia, hablamos de esa dificultad de tragar, puede ser sólido o puede ser líquido, pero también hay mucho más. Hay dificultad, personas que le tienen miedo a los hongos, hay personas que tienen miedo a una intoxicación alimentaria por experiencia. Por ejemplo, recuerdo una persona que comió cangrejos una vez, le produjo vómitos y diarrea y duró tiempo, no volvió a comer cangrejos más nunca pensando que era, no es reacción alérgica exactamente, es fobia, miedo a que le produzca otra vez esa situación que padeció en alguna ocasión. Entonces, sí, hay muchas personas que lo suceden, hay personas que tienen temor a que el alimento, como le digo, le produzca alguna lesión anterior y ahí lo ponemos como cibofobia, o sea, lo encasillamos dentro de ese renglón. Pero también hay otras personas que tienen, como le digo, el miedo al hongo, a los hongos, pueden ser a setas, a consumir cualquier hongo que le ha también asustado. Y esa es la microfobia, pero también hay a los vegetales, señores. Ustedes saben lo común que es que no quieran comer, que el brócoli le dé miedo, le dé terror. La canofobia se llama. Entonces, ese miedo a esos vegetales, eso se supera también. Hay que darse cuenta si la persona puede hacerlo, como les digo, para que sea, no le dé ese terror, puede hacerlo en forma de puré, siempre oculto detrás de algo que no tenga que, probablemente, la textura. Hay que ir descubriendo exactamente por qué le produce, porque hay personas que te dicen, yo no como el berro, pero te comen una crema de berros. O sea, puede ser solo la textura, no el sabor. Entonces, así hay que ir detectando, porque sí vemos muchas personas mal alimentadas y es producto de tenerle sensación de asco. ¿Cuántas no hay que ustedes le dan una comida engañada? Y tú le dices, mira, tú te comiste un tipo de ballena, un tipo de pescado, un tipo de esto. Y la persona dice, yo no como que en mi vida había comido eso. Pero nada, la idea es que sí hay que detectarlo, hay que saber pensar que hay fobias, que hay que asociarla con algunos alimentos y que también ustedes tienen que pensar que hay personas que son muy producto de una mala alimentación, viene por la fobia. Y que entonces en la infancia lo vemos muy a menudo y cuando ya hay la dificultad de tragar, también se estudian esos casos para ir superando esa situación. Porque la verdad es que a veces tú dices, no, es que no puedo tragarlo. Mira, vamos a ir detectando por qué no puedes tragar si todo anda bien. Entonces es lo que le digo, vamos a imaginar que sea algo que esté produciéndole esa ansiedad, ese miedo y entonces a superarlo de esa manera y poder tener una alimentación equilibrada y no padecer una de estas fobias. Porque la verdad es que a veces tú hasta desnutres. Una persona se te desnutre por miedo a algo, a esta, por tener una fobia. Entonces es bueno saber que hay fobias alimentarias. Doctora, la realidad es que yo desconocía totalmente que también existía fobia alimentaria. Tengo que, incluso me llegó algo a la mente que cuando estaba pequeña me estaba medicando y yo le tenía fobia a los medicamentos, doctora, ahora que lo asocio de esa forma. Y cuando yo veía eso, me quería morir literalmente porque no podía tomármelos. Sí, porque nosotros vemos muchas fobias, como te digo, reconocida. Una fobia a una inyección. Exacto. O sea, el terror y la ansiedad que te da una inyección. O sea, esas cosas tú las ves normales. A la oscuridad, a un sitio, a muchas cosas normales. Una persona le tiene terror, pero en la alimentación muchas veces cuando vemos eso no quiero, no me gusta, vamos a buscarle la razón y muchas veces hay una fobia. Eso es así, doctora, y también añadirle a eso. A mí me encantan los guandules, consumirlos me fascina, pero para limpiarlos no, porque usted sabe que salen unos insectos, unas cositas y eso como que me da, no sé, de todo. Y asco, un poco de asco, y entonces te da miedo que cuando lo ingieres, puede pensar en tu mente ya que eso tiene gusanos, así mismo. Exactamente, doctora. Muchísimas gracias por esas informaciones. Definitivamente sé que, al igual que a mí, a muchos en casa les ha ayudado bastante, doctora.